Alegría generó el triunfo en la Selección Colombia tras ganar ante Polonia en el Mundial de Fútbol. Ante esa victoria los zulueños celebraron con una caravana, festejo que tuvo varios accidentes de tránsito. En el día de ayer en la mañana estuvo muy calmado, con expectativas del partido. Después del partido de fútbol es muy lamentable, se activaron las emergencias. Es muy lamentable para Tuluá la cantidad de accidentes de tránsito que se presentaron por no saber celebrar. En esos accidentes también se vieron involucrados varios jóvenes y menores de edad. Es como ayer que un joven se partió la pierna, de los cuales estaba arrojando harina. En todo caso la situación estuvo controlable, se presentaron también algunas fiestas, algunas discotecas, donde también tocó realizar las actividades de cierre de establecimientos con varios apoyos que se presentaron en ese punto. El llamado es para que las personas tengan cultura a la hora de conducir un vehículo. Sí, más que todo ahora en estas celebraciones del Mundial se ven niños hasta menores de edad, 8 o 10 años en una bicicleta metidos en una caravana como nos pasó ayer, donde fueron atendidos y llevados a centros asistenciales por irresponsabilidad. Sí, llamado general, no solo niños sino adultos también y necesitamos aprender a celebrar.